Y es que el día de hoy, 21 de julio, el señor Victorio Vergara está cumpliendo 18 años pues de habernos dejado aquí en la tierra pero con muy bonitos recuerdos y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de sus cantantes, coristas, ¿cómo se diría? No, parte, sí, parte de la banda más bien, parte de la banda, el señor Encanto Vargas. Tuvimos la oportunidad de conversar con él a ver que nos contara un poquito que casualmente pues la fecha de su muerte coincide con las festejaciones de Santa Libra así que vamos a ver qué nos comentó. Hoy se cumplen 18 años de la muerte de uno de los grandes exponentes de la música típica como lo fue Victorio Vergara Batista, quien falleció por culpa de un derrame cerebral. Hoy su amigo y pupilo nenito conversó sobre algunas anécdotas de su entrañable amigo el tigre de la Candelaria. Sí, nosotros en todos los festivales bailables tratamos de tocar temas de... Oye, ya sea... Bueno, a veces los toco yo, a veces los toca el hijo, Toyito Vergara. No hay uno que no nos pidan. Ey, tócate un tema del viejo, tócate un tema del tigre, tócate un tema del recuerdo. Siempre, siempre. Y bueno, nosotros complacemos. Y a veces nos piden temas que, tú sabes qué, yo los grabé. Dicen, bueno, tú te lo sabes. Digo, no, pero lo tocaba era Victoria en el Acordillo. Yo pensé en ciertos temas, imagínate, Victoria grabó con más de 500 canciones, calculo. O sea, mucho más, mucho más. Si hay yo, ¿cuántas llevo? Bueno, los temas que más tocamos son... Te enamoré de ti, vivimos un secreto que se lo toco yo, pecado de amor, que equivocada estás. Toyito toca Único en mi vida, que no lo sepa nadie, te quiero todavía, sé que llorarás. Tantas, pero tantas anécdotas de Victoria. Su alegría, su entusiasmo, cómo transmitía, a pesar de que él no cantaba, tocaba el instrumento solamente, el acordeón. Pero transmitía, transmitía su música. Y bueno, y los saltos, esos saltos que Victoria se caracterizó. Y bueno, que a veces teníamos que decirle, aguanta, aguanta, que se cae la tarima. Y muchas veces quedó Victoria metido hasta la cintura, metido en la tarima, porque como que ya está estabilita, no aguantaba. Ya tenían varios años, así que bueno, son las anécdotas que compartimos con Victoria. Bueno, mira, fueron dos canciones muy, muy difíciles de grabar. ¿Qué fue la canción El Ángel Guardián? Yo tenía que cantar prácticamente una estrofa, parar, llorar, porque estaba muy reciente, imagínate, la muerte de Victoria fue el 21. Y nosotros prácticamente, ya a finales de agosto estábamos tirando el CD promocional. Así que imagínate, uno en el estudio, en el estudio de grabación, tenías que dejar de cantar para llorar, relajarte de nuevo, coger aire, tomar tu poquito de agua. Seguir con esa canción de Victoria y la canción que le grabamos a Gilda Cárdenas también. Pero dos canciones que te voy a decir que cómo, cómo me costó grabarlas, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacarlas adelante. La música de Victoria es como si hubiera muerto ayer, ya 18 años, imagínense. Pero la gente recuerda la música de Victoria y de Victoria como si eso hubiese sido ayer. Todavía en los festivales bailables, cuando uno toca esas canciones de Victoria, hay gente que llora, llora ahí en el festival bailable, recordando al tigre y de la emoción y contento. Sí, cuando yo veo eso y recuerdo todas esas cosas. Es más, a mí no me gusta ya tocar el ángel guardián porque eso me trae muchos recuerdos, muchos recuerdos cuando Victoria estaba en el hospital, estaba en coma y todas esas cosas. Así que uno vuelve a revivir todos esos momentos de la caravana. La gente me la pide, la gente, y más en esta época, en esta época. Pero yo trato de recordarlo con alegría, momentos alegres, momentos que vivíamos en la tarima. Sí, se le hace una misa a Victoria aquí en la iglesia de Santa Ligrada, ahí de 6 a 7 de la noche, todos los 21. Yo siempre le hago una oración y le pido a Dios que donde esté lo siga procediendo y que al grupo, todo. Bueno, sí, todavía conservamos parte de la goza, así que con todos los tropiezos que hemos tenido y bueno, echando para adelante. Y el grupo también está bien, gracias a Dios, y con la esperanza de que Dios nos dé vida para seguir deleitando y a todo el pueblo panamérica. Oye, lo que estabas escuchando era mi ángel guardián. Es un secreto. Ay, dale, Johanna. No hay sospechas de nuestro amor. ¡Ya basta! ¡Ya basta! El reggaeton no, es el típico Gladys Sal de ese cuerpo. ¡Hasta retomo! Yo lo digo, mi mamá era súper fanática de... Oye, se me escapa de Victoria Vergara, perdón. Pero también de Nenito Vargas. Conversaba Laura, me hablabas sobre la puerta del CID, me estabas contándose cómo eras. Dice que ellos, un mes después del fallecimiento del señor Victorio, sacaron un CD que se llamaba Mi Ángel Guardián. En la portada están, pues, todos de blanco y una fotografía en grande de Victorio, por supuesto. Este, pues, Esa de los Santos, muy bonitos recuerdos, muchas canciones. Es que aquí nosotras estábamos, era que cantábamos y buscábamos como que la palabra que... Ilusión. Lo que nos faltaba. La verdad es que hay muchísimas canciones que de repente uno no se recuerda, pero cuando las escuché que estaba pequeñita, cuando sucedió lo de Victorio, pero la verdad, me sé muchísimas canciones de él, la verdad. Yo creo que él dejó un legado muy bonito en muchísimas generaciones. Hay que continuar con más en el purgatorio y así va bailando Laura, compañera. Ahí está la carisma. Ahora que después lo pongo a bailar. Ay, cuando llego, no existe el mundo, somos tú y yo.